16 de los 18 municipios que ganó el Partido de Acción Nacional en el pasado proceso electoral se asignarán en mando único, así lo señaló José Manuel Einojosa Pérez, dirigente estatal de la Albiazul. Una de las condicionantes que establecen es que los presidentes municipales tengan la libertad de nombrar a sus directores de seguridad pública. Hinojosa Pérez agregó que en el caso de las dos demarcaciones que por el momento se abstienen de firmar el acuerdo de mando único, es debido a que existen condiciones particulares y son San Juan Nuevo y Tancítaro. Con respecto a si sus presidentes municipales electos contarán con seguridad personal especial, detalló que hasta el momento son Taretan y Lagunillas. En ambos casos, a los ahora idiles electos se les asignó guaruras desde que eran candidatos ya que fueron objetos de amenazas. Miguel García Velázquez, NotiVideu